... Bueno, esto... ...está muy frío acá... Está frío acá, lo vamos a hacer rápido... ...futbolísticamente hablando, está muy feo... ...muy, muy feo... Decime... ...se juega ahora, se juega al fútbol... ...como se vive... ...porque viste que se jugaba de una manera... ...y ahora se juega de otra... Sí... ...lo que cambiaron... ...no son las maneras... ...lo que cambiaron son la gente que... ...conduce el fútbol... ...acá el protagonista del fútbol... ...es el técnico, no debe ser así... ...cuando Maradona no había nacido... ...y los más pibes... ...podrán decir... ...cuando Messi no había nacido... ...porque ahora está... ...esta disputa... ...Messi, Maradona... ...quién fue mejor... ...el juninense... ...el que tiene algunos años más... ...que Maradona justamente... ...seguramente vio jugar... ...al señor que está... ...aquí... ...a mi lado... ...dicen los que lo vieron... ...que fue mucho mejor que Maradona... ...decime, decime... ...Horacio Barrio Nuevo... ...estamos ya... ...sí señor... ...estamos... ...y jugaron una pelota... ...¿no?... ...o a usted se le ocurrió... ...empezar a jugar a la pelota... ...allá lejos y hace tiempo... ...digo... ...recuerdo... ...me contó alguna vez... ...que su hogar... ...su casa... ...allá en la avenida San Martín... ...casi que era una pelota... ...la casa... ...la tenía en todo momento... ...no, cuando yo era pibe... ...el 1810... ...¿cuánto?... ...no, no, no... ...si tiene apenas 75, ¿no?... ...frente a casa... ...no estaba hecha la avenida San Martín... ...como te conté, viste... ...y le jugábamos todo el día la pelota... ...no podíamos ir al cine... ...porque no teníamos plata... ...no podíamos comprar una pelota... ...de fútbol... ...porque no teníamos plata... ...era todo carencia de dinero... ...entonces te acomodabas... ...nos colábamos acá... ...y había una jugada determinante, viste... ...que hacía cualquier jugador... ...entonces terminamos el partido... ...teníamos 4 o 5... ...nos colábamos, nos colábamos la entrada... ...teníamos 10 años, 10 años... ...y empezábamos... ...a las 5 de la tarde... ...enverdad a las 6 de la tarde... ...7 de la 9 de la tarde... ...tenía dos horas... ...y íbamos a hacer lo mismo que había hecho el tipo... ...acá... ...estábamos... ...dos horas... ...haciendo... ...o tratando, mejor dicho... ...de hacer lo que había hecho la persona esa... ...veían una jugada... ...esa jugada que de pronto el delantero... ...o el volante había hecho mal... ...después se metían... ...para hacerlo bien... ...eh, no, 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 era así... ...era así... ...pero bueno... ...y qué pasó que en algún momento... ...he leído por ahí que estuvo a punto de jugar al básquetbol... ...porque también le apasionaba... ...pero como que... ...no, después se inclinó por el fútbol... ...¿cómo fue ese momento? ...yo le digo que... ...a mí me parece... ...qué sé yo... ...que el fútbol es un deporte... ...que aglutina todo el tipo de... ...de situaciones... ...de un país... ...la parte económica... ...la parte... ...artística... ...la parte... ...todo, todo... ...monopoliza todo el fútbol... ...después me dan los otros deportes... ...a gente que no le gusta el fútbol... ...le gusta el polo... ...o le gusta el basque... ...no, pero como el fútbol no... ...porque para jugar al fútbol... ...unico que te habría falta... ...era tener ganas... ...porque en un cascote... ...jue al fútbol... ...y el otro deporte... ...precisa otra cosa más... ...vos y otra cosa... ...en el fútbol no... ...se agarraba las medias a mi vieja... ...la mojábamos el papel... ...¿esa era la pelota? ...allía un tipo que hacía una pelota... ...que picaba la pelota casi... ...es una cosa de loco... ...Horacio, ¿y en qué momento... ...pasó de esa cuestión de jugar... ...con los amigos... ...en el barrio... ...a pensar que podía jugar adentro... ...de una cancha con esos tipos... ...que usted veía... ...a lo mejor de purrete... ...como lejano, ¿no? ...y, uy, cómo me gustaría ser... ...como estos muchachos... ...y de pronto un día se dio cuenta que... ...se podía llegar a ese lugar... ...a mí me pasó... ...a mí me pasó... ...a hoy todavía no... ...que te va a pasar a vos... ...es un pibe... ...no creas... ...a mí me pasó... ...que vos cuando hacía esas cosas... ...o... ...vos no pensabas en el futuro... ...ajá... ...vos estabas viviendo el momento... ...el momento de jugar un rato a la pelota... ...que era lo que nos gustaba a todo el mundo... ...incluso en el campito frente a casa... ...había gente... ...éramos... ...die... ...o once contra once... ...y había cuatro, cinco, siete... ...que estaban sentados... ...bueno... ...esperando... ...esperando que se matara alguno... ...y no estaba en ese grupo... ...y Horacio no estaba en ese grupo... ...y además que a mí no me dejaban mucho jugar... ...porque... ...en ese tiempo jugaban gente grande... ...de edad y físicamente... ...te daban... ...no, no, no... ...después... ...no, no... ...más tarde que entré... ...y se cansaban y después entrábamos nosotros... ...y Horacio... ...y ya no eras taqueta... ...o ya eras taqueta en ese momento... ...y yo no me acuerdo... ...tengo tantos años... ...que no me acuerdo un sol... ...nada me acuerdo... ...dicen... ...dicen los que han escrito por ahí... ...que taqueta quedó por ser muy dañino... ...que era muy travieso... ...este Horacio... ...era muy travieso de pibe... ...si vos sos cura no podés jugar la pelota... ...hubo... ...hace algunos años... ...un cura en la ciudad de Junín... ...que quería que Horacio Taqueta Barrio Nuevo... ...no le faltara a misa... ...y Horacio... ...veía en el calendario... ...que coincidía el horario de misa... ...con el día... ...de juego de la quinta... ...puede ser... ...y entonces muchacho... ...está primero el fútbol... ...es así... ...yo iba al colegio de los curas... ...que está de la iglesia... ...que pasamos hoy... ...una cuadra y media... ...sobre la misma vereda... ...para allá... ...digamos... ...todos los que éramos... ...expulsados de otro colegio... ...íbamos ahí... ...me tené podrido... ...me tené enfermo... ...me tené coso... ...y pa... ...ayer nosotros... ...pamos jugando nada más... ...el día del domingo... ...a la mañana... ...y después lo entendió... ...lo entendió en el sentido... ...que no dio más pelota... Horacio... ...y alguna vez... ...ese gusto... ...esa pasión... ...lo llevó... ...afuera del país... ...¿cómo fue ese momento? Porque... ...digo... ...para esa época era... ...no digo raro... ...pero era un acontecimiento... ...extraordinario... ...que un muchacho... ...jugando al fútbol... ...tuviera la posibilidad... ...de jugar en el exterior del país... ...cierto? No, 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 no... ...son imprevistos... ...qué pasa en el fútbol... ...vos... ...empezás a jugar al fútbol... ...y no pensás... ...que nunca es que vas a jugar... ...en la primera vez... ...de Sarmiento... ...y cuando llegás hasta la primera vez... ...nunca vas a pensar que llegas a la A... ...y después... ...pretendés jugar en la selección... ...y después... ...si tenés suerte... ...te ir a una Europa... ...y te salvás... ...pero nada de eso... ...lo pensás mientras estás... ...en actividad... ...no, no... ...vos sí querés llegar a la primera... ...donde esté... ...el club que esté... ...bueno, pero usted por eso dijo... ...lo que quería era jugar a la pelota... ...la pelota lo fue llevando... ...ah, obviamente... ...sí, sí, sí, sí... ...la actividad tuya... ...porque vos cualquier cosa acá... ...primero estaba al fútbol... ...tenía que ir a trabajar... ...tenía que ir... ...a cuando... ...usted dice que ir... ...va... ...pero... ...antes del fútbol... ...y si no... ...si iba después... ...era porque tenía tiempo... ...si no... ...no deja el fútbol... ...por ningún tipo de actividad... ...ahora, usted además... ...se dio el lujo... ...entre comillas... ...de estar en Francia... ...pero de un día... ...regresar... ...y no volver... ...sí, así estoy también... ...tres pesos tengo el bolsillo... ...no se ría que... ...no, no, no... ...a ver mi señora... ...mirá... ...y... ...ahora le vamos a... ...ahora le vamos a prestar... ...y yo sabía... ...y mi señora sabía... ...termina el campeonato... ...que dábamos... ...porque allá... ...terminé de practicar... ...garraba el auto... ...y te iba a Mónaco... ...por decir que estaba... ...quince minutos... ...denía... ...o si no te iba acá... ...en San Tropez... ...toda autopista... ...era una... ...pero no tenía gente... ...con quien hablar tío... ...y cuando dije... ...bueno vamos vieja... ...vamos... ...vamos a pasear... ...vamos a... ...están los amigos allá... ...después venimos... ...y mi mujer se reía... ...sí... ...usted se fue ya casado... ...a Francia... ...digo ya estaba casado... ...cuando fue a Francia... ...yo me casé con un hombre... ...en... ...con un... ...me casé con un hombre... ...¿cómo con un hombre? ...sí que muchachos... ...aqués se ríe también... ...en Marsella... ...sí... ...sí... ...¿cómo que se te casás por poder? ...sí... ...entonces va... ...con un amigo... ...sí... ...chichito Zuberri... ...un argentino que estaba en el club ese... ...que no jugaba más... ...un chichito que había dejado de jugar... ...hacía dos a veces... ...quedó radicado... ...para siempre allá... ...vivo con una persona que era... ...tu patrocinante... ...que se yo... ...que iba y... ...con su lado... ...y fulano... ...Urallo Arnuevo con... ...no con vos no... ...no... ...¿usted tiene una libreta donde figura... ...que está casado con un hombre... ...por ejemplo o no? ...no... ...este... ...este joda... ...no... ...no, no, no... ...no es joda... ...el consulado ya... ...el consulado argentino no... ...este... ...el Marsella estaba... ...estaría... ...porque pasamos por la cancha... ...estaría... ...siete, ocho cuadras... ...es cuando yo digo que... ...después vine y me casé en Junín... ...eso es... ...eso ya normal... ...normal ahí... ...normal... ...para conformar a la vecina... ...viste... ...acá... ...el tema del fútbol... ...como principalmente te dije... ...está digitado... ...está conducido... ...o... ...o... ...está... ...hablado... ...primamente por una persona... ...que es el técnico... ...y esa es la persona... ...que determina... ...cómo va a ser la manera... ...que quiere que vos juegues la pelota... ...sí... ...generalmente debería ser así... ...sí... ...no siempre es así... ...porque por ahí... ...por ahí... ...pasa... ...como pasó acá... ...una vergüenza que estuvo... ...creo como está Samarlo... ...un... ...un mes... ...o un día... ...no sé cuándo... ...Merlo en Colón de Santa Fe... ...sólo un día duró... ...un día... ...o sea una fecha... ...una fecha... ...entonces... ...vos notás que... ...no hay seriedad de procedimiento... ...no hay montones de cosas... ...en Europa será porque tendrán dinero o no... ...pero vos te ofendés un contrato... ...hasta 31 de diciembre... ...y vos sos jugador de club... ...aunque no jugués... ...hasta el 31 de diciembre... ...hasta el 31 de diciembre... ...te pagan... ...entonces... ...y otra manera de vivir... ...vos asumí otro tipo de responsabilidad... ...con el empleador tuyo... ...pero si vos estás acá... ...en un club que... ...que espera echarte... ...para no pagarte más... ...entonces... ...todo se va desvirtuando... ...viste... ...no es como debe ser... ...¿cómo ha cambiado... ...de aquella época a esta... ...esto... ...en general... ...las instalaciones... ...las instalaciones... ...digo... ...es otra historia, ¿cierto? ...no, no... ...todo está... ...todo está a salvo... ...los palcos... ...y la tribuna aquella... ...sí... ...que la tribuna aquella hace cuatro años... ...que está hace cinco años... ...está igual... ...exactamente igual... ...hasta que empezaron... ...que vino este presidente... ...que el único presidente... ...que le dio a Sarmiento... ...impulso... ...en aspecto... ...te diría... ...no solamente deportivo... ...sino como institución... ...que lo agrandó... ...que lo está poniendo espectacular... ...vos vas enfrente... ...ahí tenés cuatro canchas... ...de fútbol... ...dos canchas de tenis... ...de hockey... ...quiere decir que esta persona tiene una... ...le tocó... ...un presidente que lo... ...que lo llevó a hacer... ...por eso digo que no me interesa a mí... ...dios quiera que... ...saya campeón Sarmiento... ...hubo un presidente hablando de esto... ...que lo corrió de la oficina... ...cuando dijo... ...yo quiero ganar tanto... ...y sí... ...sabés... ...se hacía un pocho... ...el pocho era así... ...se agarraba y me asesinaba... ...pero... ...lo corrió... ...se agarraba acá... ...el presidente... ...no sé en qué año vino un jugador determinado... ...sí... ...y ganaba en ese tiempo... ...25 mil pesos... ...ganaba... ...25 mil pesos... ...o 2.500 pesos... ...no me acuerdo cuánto era... ...y el jugador más... ...más maravilloso que tuvo... ...es que nunca más volví a tener... ...el Ever Pérez... ...ganaba 300 pesos... ...200 pesos... ...un peso... ...unos 50... ...entonces yo en ese momento... ...recién subía... ...a practicar con estos muchachos... ...y bueno... ...un día me llaman... ...y me dicen... ...mirá me pasa esto... ...esto... ...toto... 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 ...pansuto que era el que yo reemplazaba... ...que reemplacé... ...era el... ...un número 10 de la división... ...que era goleador mucho tiempo... ...pero tenía más años que el gato Magallán... ...mil años tenía... ...se le caían los ojos de viejo... ...el carnaval... ...el tipo que me ha ganado... ...entonces me llamamos a ver... ...y yo bueno... ...como andá... ...el club te va a dar unos pesitos... ...y si querés jugar un poquito... ...porque viste... ...todavía sos jovencito... ...todo en diminutivo... ...jovencito... ...unos pesitos... ...yo no decía nada... ...y habló como... ...3 o 4 minutos él... ...bueno me decía... ...¿por qué no decí nada? ...yo ¿para qué usted me llamó a mí? ...y te vamos a dar unos pesitos... ...bueno esperámenos... ...dígame cuánto... ...no, vamos a hacer más lindo... ...decime vos a mí cuánto querés ganar... ...le digo... ...yo quiero ganar... ...25 mil pesos... ...es lo mismo que... ...el ganaba 10 veces más que le pide... ...entonces... ...empezó a reír... ...y se puso a poner colorado... ...se le salían los ojos... ...no, dice... ...yo escuché mal... ...no, usted escuchó bien... ...pocho... ...si usted... ...trae a un jugador... ...para qué jugar... ...el le paga 25 mil pesos por mí... ...no le pide el culpa al jugador... ...pero si yo lo reemplacé... ...todo el año a ese jugador... ...usted cuánto me quiere dar... ...dos pesos... ...me da 25 mil pesos... ...o cuando iba a decir... ...no juego más... ...se levantó... ...no lo conociste esa vez... ...dos metros me diría... ...te voy a matar... ...sí, pocho... ...si me agarrá... ...abrí la puerta... ...está, está... ...espera, en verdad... ...entre los... ...referentes... ...aquellos... ...a los que... ...le ha gustado seguir está... ...César Luis Menotti... ...he leído por ahí... ...que lo tiene como... ...el distinto... ...que alguna vez lo enfrentó a Menotti... ...pero que después además... ...dijo que... ...ha hecho como entrenador... ...lo mismo que hizo adentro de una cancha de fútbol... ...es así, Horacio... ...el flaco Menotti... ...y este muchacho Bilardo... ...son dos apasionados del fútbol... ...el apasionamiento... ...es uno que anda con Drácula de novio... ...el otro anda con una mina de loco... ...viste... ...porque el fútbol... ...el fútbol que practicó... ...el mal que le hizo al fútbol... ...sería campeón... ...dice... ...con el campeón del mundo... ...con la inyección de Maradona... ...todo que... ...y el flaco Menotti era más lírico... ...jugaba al fútbol como el fútbol es... ...después perdió... ...este muchacho se fue a Boca... ...que era el equipo que merecía estar... ...este muchacho... ...¿cómo se llama?... ...Bilardo... ...dirigió Boca... ...los dos igualitos... ...Boca y Bilardo... ...son dos cosas iguales... ...no hay cosas más parecidas... ...no hay cosas más parecidas... ...no hay cosas más parecidas... ...el... ...el... ...mira que... ...vos hoy llevo... ...no... ...aqueles de San Lorenzo... ...en nuestro cámara... ...el cámara de San Lorenzo... ...¿San Lorenzo? ...sí... ...el equipo... ...qué asco... ...que son los... ...antes usted se daba vuelta... ...agarraba una pelota... ...la pisaba... ...miraba... ...y tenía un marcador a tres metros... ...cuatro metros... ...tenía tiempo para dibujar... ...gambetear... ...hoy... ...pisa una pelota... ...pac... ...le están rompiendo el tobillo... ...antes había jugadores brillantes... ...una cosa de loco... ...que de pronto... ...como vos decís... ...tenía un poquito más de libertad... ...para... ...para pararla... ...para darte vuelta... ...y para encararla... ...pero encararla a él... ...vos sabías que tenía que pasarlo a él... ...no... ...suprat...